¡Hola gente fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, sin duda desde que somos muy pequeños, tema de los carros siempre y de andar, desde que tenemos una cicla, nos ha llamado mucho la atención a muchos de nosotros, ¿cierto? Es el sueño que tenemos desde niños y que muchos cuando ya crecemos, queremos capitalizarlo ya como adultos, tenemos nuestro carro, ya sea una moto, un carro, bueno yo me fui por el sector automotriz, pero muchas veces no tenemos la suficiente asesoría, no conocemos la suficiente gente o tenemos algún impedimento, también puede ser económico, la mayoría de veces es económico, que no nos deja hacer nuestro sueño, no nos deja realizar nuestro sueño, ¿sí? Entonces de tener un carro bonito, un carro chévere, un carro que se diferencie contra los demás, sino que pues nos toca un carro común y corriente y al final nos terminamos volviendo gente amargada que nunca pudo cumplir su sueño de tener un excelente carro. Claro, hay gustos, ¿no? Hay gente que pues nunca le importamos los carros, pero los que sí nos gustan los carros, que somos mucha gente, entonces pues generalmente a veces, la mayoría de veces no podemos capitalizar ese sueño. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción, con todos los videos sobre proyecto Nissan Sentra, proyecto Renault Twingo, proyecto Genesis que yo he hecho. Entonces fácil, si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso y ahora el proyecto de este carro que ya van a ver a continuación, también lo estaremos subiendo. Por eso, porque yo estoy muy agradecido con ustedes y pues lo que yo he aprendido con humildad, obviamente yo no soy mecánico e ingeniero automotriz, ni nada de eso, pero yo lo he aprendido con humildad, he conocido la gente correcta, creo yo he tenido suerte con eso, de conocer los talleres correctos, gente que pues sabe mucho del medio. He decidido ayudarlos a ustedes, estoy muy agradecido con ustedes, ayudarlos a ustedes pues con el tema de arreglar, modificar su carro como se debe, obviamente no mal asesorados que les cobran mucha plata, les terminan dañando su carro, sino hacer lo mejor posible de lo que yo he aprendido. Seguramente me faltará por aprender mucho más, lo que les dije, no soy el mejor, no soy el que más sabe carros, nada de eso, pero tengo un conocimiento, me ha ido bien con mis carros y les puedo a ustedes transmitir ese conocimiento en sus carros. Por eso, he decidido empezar la sección Enfierra tu nave, sí señores, en la cual ustedes me van a traer su carro stock y llevándolos a unos buenos talleres y esas cosas las vamos a modificar dependiendo de lo que ustedes quieran. Esta cosa es real, hijo. Por eso, el día de hoy, un parcero que me escribió, un suscriptor que me escribió, me contó la historia de su carro, ahorita ya les voy a mostrar una parte de la historia que él me contó. Me gustó la historia, me gustó el carro, es un carro que es de amores y odios y la verdad me gusta más trabajarle a un carro de amores y odios que a un carro que todo el mundo le lama y lo considera, ay, el fierro de fierros y realmente puede llegar un carro de estos y ganarle a un carro que se considere. O sea, si es un carro de estos, se arregla bien, puede ser un muy buen slipper y dar muchas, muchas sorpresas. Tenemos aquí un Chevrolet AVO GTI, sí señores, muy bien tenido, pero eso es gracias aquí al parcero, al dueño del carro, que yo ahorita se los presento. Vino con su perrito Bingo, ah, mírenme en esta belleza de perro, ah, la Bingo, que eres uno perro muy bonito, ah. Bueno, y entonces, bueno, ya les cuento porque este carro estaba muy mal tenido cuando él lo compró, pero ya, ya lo tiene como en el punto cero. Ya ahora lo que sigue es empezarlo a modificar y para eso me pidió la ayuda mía. Bueno, aquí estamos aquí con el parcero José Tobar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, el parcero es el dueño del AVO, sí señores, entonces él les va a contar una breve historia. Primero le vamos a dar como las estadísticas del carro. Para los que no la sepan, es un carro muy querido, sí, muy conocido por el pueblo colombiano, pero bueno, le vamos a dar las estadísticas para los que no saben cuántos caños de potencia tiene. Ah, obviamente a ficha técnica tenemos que llevar al dinamómetro y todo eso, ¿no, José? Listo. Y bueno, entonces, empecemos. Bueno, entonces tenemos aquí un motor stock que según ficha técnica, porque lo que les digo, no lo hemos mandado al dinamómetro, marca 103 caballos de potencia a volante, o sea, según ficha técnica, y marca 14.7 kilogramos de torque, que lo cual sería traducido a newton metro, 144 newton metro de torque. Es una potencia que se transmite fiel a las ruedas, no es tan malo, seguramente cuando vayamos... Seguramente cuando vayamos al dinamómetro no irá a marcar tan poquitos, o sea, la diferencia entre lo que diga la ficha técnica y lo que diga el dinamómetro no va a ser tanta, porque estos carros, aunque han sido muy criticados, en el cuarto de milla y en los piques no les va tan mal. A pesar de que es un carro pesado, porque pesa casi 1.100 kilogramos, no le va tan mal en los piques, logra ser más o menos el objetivo en este carro cuando esté estando stock, las primeras pasadas, es hacerle 19.5 segundos en el cuarto de milla a la altura de Bogotá, que son 2.600 metros, sobre el nivel del mar. ¿Listo? Bueno, aquí estamos aquí con el parcero José, él nos va a contar la bonita historia de este aveo desde que lo compró, y bueno, qué cositas le ha hecho para tenerlo así como está, que pues es un carro con unos rines muy lindos, se ve chévere, tiene espirales y todo, ahí se ve bonito, se ve gomelito, pero este carro tiene una historia detrás, entonces cuéntanos. Bueno, este carro estaba abandonado en la Vega, Cundinamarca, digo abandonado porque lo movían un fin de semana cada 15 días. Ok. Cuando lo traje de la Vega, de la Vega, Cundinamarca, el carro tragaba demasiada gasolina. Comía mucha gasolina. Y era muy sonso subiendo, subiendo, mejor dicho. Le hacía falta su buen mantenimiento sincronizado. Exactamente, entonces se empezó por lo básico que fue sincronizarlo. Ok. En lo que es la sincronización, obviamente se cambió bujías, cables de alta, se le cambió el filtro de la gasolina que va en el tanque. Se va en el tanque o se ve en la silla de atrás, como todos los coreanos. A mí también me pasó parecido con el Genesis. Bueno, y sigue. Se le cambió ese filtro, se le cambió también el empaque de la culata, que tenía una foguita chiquita por este lado. Solo empaque, no hubo necesidad ni yard ni nada. No hubo necesidad nada, solo empaque y ya. Ok. Y se le cambió la válvula IAC y se le cambió la PCB. PCB, claro. Y con eso el consumo y todo mejora mucho. Y la respuesta, la respuesta en baja sobre todo mejora muchísimo. Un cambio enorme, solo con el mantenimiento normal y cambiándole esas válvulas. Ok. Bueno, aquí adentro esto estaba descosido, como roto. Ok. Estos forritos estaban feísimos, horribles. 100 kilómetros. 100 mil kilómetros tenía. Estaba con 100 mil kilómetros. Ok. Entonces se le arregló este asiento, que quedaron bien cosidos, se le cambiaron estos forritos, se le cambiaron... Este detalle de Dark está una chimba, pues a mí me gusta en lo personal. Así viene de fábrica el carro original. Y por si acaso, pues también trae las carteritas tapizadas en cuero original de fábrica. ¿Esto es original de fábrica? ¿Esto no lo modificaste tú? No, no, no. ¿No lo modificaste? De fábrica esta versión Dark. Dark, ok. Ven, listo. Y tú me habías contado que esto estaba todo embarrado, todo eltonado. Estas manijas venían pintadas así de este mismo cromo. Ok. O sea, esto venía así. Igualito, sí. Pero estaba todo pelado, todo eltonado. Sí, le podríamos hacer, se le podría hacer. Por ahora se quedan así. No, listo, José, te felicito. Entonces vamos a empezar a modificar este fierro. Bueno, ¿qué es lo que quieres lograr con el carro? O sea, tú quieres que te corra más, ¿cierto? Esa es la idea. Ganar piques, hijo de madre de vida. ¿A carros aspirados? ¿O quieres hacer milagros como, no sé, ganarles a carros turbo o algo así? Recordemos que pues por la altura en la que estamos, los aspirados y los turbos son dos categorías totalmente distintas porque a los aspirados sufren mucho. Los turbos pierden un poco, pero pierden mucho más un aspirado. Así que, ¿categoría aspirados o categoría turbos? Pues este es el carro, digamos, familiar. Este es con el que yo salgo con mis hijos, con el que trabajo también. Entonces la idea es que quede andando bueno, pero todavía en un punto safe. Pero de ciudad, o sea, que quede de ciudad, que no quede comiendo solo extra, sino que le puede echar corriente, con una vista. Esa es la idea. Que todavía sea llevadero para el día a día. Listo, entonces proyecto aspirado. Y obviamente supongo que pues tampoco meterle, pues digamos, que el carro, que las modificaciones valgan más de lo que costó el carro inicialmente. Exactamente. O sea, un presupuesto por ahí más o menos de unos 5 a 7 millones. Más o menos. Listo, perfecto. Bueno, parcero José, entonces no sé si te parezca mi propuesta. Te voy a dar mi propuesta, a ver tú qué dices. Mi propuesta es que logremos con este Aveo hacer un carro de unos 18 segundos medios en el cuarto de milla. En este momento estamos andando en 19 medios. Eso espero yo, ¿no? Es de lo que yo he visto en otros carros. De pronto, le embarramos y nos damos 20, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cuánto marca. Si estamos bajo el supuesto de que este carro se haga 19 medios, ¿cierto, Vingo? 19 medios. Vamos a bajarlo a 18 medios. Listo, vamos a hacer unas cositas chéveres que no van a dañar, pues digamos, después te queda comiendo un poquitico más de gasolina, no mucha, pero pues va a ser un carro para que lo disfrutes con tu familia y tus hijos, perdón, con tu esposa, tus hijos, ¿listo? Bueno, entonces, no, sí, la idea, y con ese tiempo ya podrías enfrentarte a carros como un Bora 2.5. Vas a quedar enfrentándote a carros como BMW 2.5 y Bora 2.5. ¿Estás de acuerdo? Genial. Eso sería una chimbase de enfrentarte. Listo, entonces, esperen próximos... Otras, el carro se emociona. El carro cuando yo estoy hablando, él empieza a ser así. En próximos videos, esperen lo que le vamos a ir haciendo a este carro para que quede una chimba. También, obviamente, el parcero José necesitará mejorar un poco su habilidad al volante, pues para sacarle el máximo rendimiento a su carro. ¿Listo? Otros rescates que se le hicieron al carro fue que, bueno, se le cambiaron sus rines. Se le pusieron, miren, aquí están los anteriores rines que tenía de tamaño 14. Se le puso un ring de 15 pulgadas. Él supo escoger muy bien el tipo de ring que tenía, que se le puso, perdón, el de lujo. Es un ring liviano con llanta, con un tridware de 240, muy buen tridware de esas llantas. Y, bueno, unas llantas, pues, de compuesto blando, anchas de 195 por 50. Se le pusieron a este carro. Además de eso, se le colocaron unos espirales deportivos. Para ganarle estética al carro y también en las curvas mejorar la estabilidad un poco más. Entre otras cosas, el carro tenía el porta fusibles, la tapa de fusible desprendida, se le arregló. También el silenciador del escape estaba podrido, se le arregló. Y tenía unos problemas en los amortiguadores, los tenía desprendidos. Tenía un amortiguador estallado, también se le arreglaron los amortiguadores. Y otra cosa que se le hizo fue, al carro se le metía el agua, entonces se le cambió el empaque que tenía en el capo. Se le está metiendo el agua por delante, entonces también se le arregló ese empaque. Y, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si usted tiene un aveo y le gustaría compartir lo que usted le ha hecho a su carro, o algún consejo o algo así que nos pueda servir, pues, será bienvenido. También, es bueno, ¿qué usted qué opina? ¿Qué le podríamos hacer a este carro? Pues, para las ambiciones que tiene su dueño. ¿Listo? Le vamos a estar, obviamente, mejorando algunos detallitos de pintura que también tiene. Y ahorita se los muestro. Aquí les voy a dejar unas somitas rápidas de los detallitos de pintura que tiene. También se los mejoraremos. Y ya, obviamente, va a ser algo más como de performance que estético, pero también estético. Vamos a hacer algo sobrio, ¿sí? Algo sobrio, no algo estrafalario. Pero, pues, que quede también como bonito por fuera, aunque por fuera ya de por sí está muy lindo, pero hay unos detallitos pequeños. Aquí el carro está rayado, miren. ¿Sí ven? Tiene unos rayones. Ahí. Miren, acá también está rayado. Rayado. Miren, acá tiene un sumido. Siempre tiene sus detalles de pintura. O sea, de lejos se ve bonito, pero... Miren, acá tiene otro. Y ahí tiene una línea. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!